¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Jerry del programa Tony Jerry Bueno, así que comencemos Lo primero que voy a empezar realizando este dibujo Va a ser su nariz, voy a hacer un óvalo Como ven, lo voy a dibujar de derecha a izquierda Vamos, después de su nariz, a dibujar parte de lo que es su boca Como ven, entonces voy a hacer un par de círculos El de la derecha un poco más pequeño Y esto lo realicé primero Para luego dibujar sus ojos Sus ojos van a ser como así óvalos Pero sin, bueno, nos vamos a terminar acá en la parte de abajo Y ahora vamos a hacer los círculos de adentro del ojo Los vamos a hacer en el costado superior izquierdo Bueno, ya tenemos los ojos, la nariz Bueno, vamos a dibujar las cejas Simplemente pues, hacemos una línea Sobre sus ojos Continuamos dibujando la boca Aquí viene la boca Vamos a dibujar la mejilla De nuestro Jerry Y acá de la mejilla hacia arriba Vamos a dibujar la cabeza Listo Siguiendo, bueno Dejando un pequeño espacio entre las cejas De las cejas hacia arriba O sea, para que sea un poco la frente, ¿no? Aquí, bueno, va a hacer un pequeño cabello que él tiene Dos cabellos Acomodados hacia este costado Y vamos a dibujar la oreja De Jerry Que es bastante grande Vamos a dibujar la parte interna De su oreja Aquí pues, simplemente hacemos como un pequeño cabello Y hasta aquí vendría la oreja Bueno, la parte de adentro, ¿no? La otra oreja simplemente se va a ver así como por la parte de atrás Entonces la vamos a hacer acá Se va a ver mucho más pequeña también Ya que se ve acomodada a este lado Vamos a dibujar las pestañas Hacemos dos pestañas en cada ojo Ahora lo que voy a dibujar Va a ser en este espacio que dejamos El brazo De nuestro Jerry Los brazos Bueno, el brazo lo vamos a Hacer también Hacia el costado derecho Comenzamos a dibujar los dedos Voy a hacerle unos tres dedos Y el otro brazo simplemente Se va a ver En esta parte Pero no Pero no se le van a ver los dedos Bueno Bueno, aquí el rostro Ya nos falta dibujar la otra mejilla Como ven Entonces aquí la hago La dibujo Y cerramos aquí esta parte Que es de un color café un poco más claro En la parte de la boca Vamos a dejar Aquí en la nariz Un círculo blanco Aquí en la parte superior Bueno, continuamos dibujando el cuerpo Vamos con la espalda Y de acá vamos a dibujar Bueno, el pecho Y la barriga De acá vamos a comenzar a dibujar los pies Bueno, tengo que todo el pie Este que sobresale Y vamos a dibujar los dedos Bueno, no entiendo por qué solamente tenga dos dedos Nuestro Jerry Pero así es El otro pie Lo vamos a hacer enfrentado Aquí ya hemos dibujado Y lo mismo vamos a dibujar Un par de dedos De esta forma Ahora lo que vamos a hacer Es dibujar La parte de su barriga Que viene un color más claro Y ahora vamos a dibujar la cola Listo La cola como bien Pues la hacemos un poco más delgada Un poco O sea, no la hacemos tan gruesa Y ahora lo que vamos a hacer Van a ser un par de bigotes Dos bigotes En cada lado Sobre la parte De su boca Sobre la parte De aquí arribita de su boca Y ya tendríamos a Jerry Bueno amigos Espero les haya gustado el video de hoy No olviden suscribirse a este canal Para más videos como este También no olviden regalarme un like Compartir este video con todos sus amigos Si desean Pues yo tengo más Dibujos de estos De Laura Warner Bueno, de todos estos dibujos Ya un poco más Más antiguos Espero les guste No olviden agregarme En mis redes sociales En Facebook me encuentren Como Icaro Rayabajar En Instagram igual Icaro Rayabajar Para los que desean Me pueden enviar todos sus dibujos Yo con gusto los estaré revisando No siendo más Yo me despido Nos veremos en la próxima ocasión Y hasta luego Yo conmigo Yo conmigo